Melodias Pizarras A nueve, ponemos discos de pizarra, únicamente discos de pizarra, nada de CDs Espantapalomas ni discos de pizarra. Por supuesto, dice bien mi hermano, nosotros no ponemos otra cosa que no sea un disco de pizarra. Discos que tienen perfectamente 70 u 80 años, pero ahí siguen, todavía muy vigentes. Y nosotros nos encargamos, pues, cada semana de que la gente recupere esa memoria que nunca han tenido. Porque esos discos, la mayoría de ellos, aquí sobre todo los discos publicados en España, estaban durmiendo el sueño de los justos. ¿Verdad hermano? Y bueno, estos discos son herencia de nuestro padre Plutarco. Todos ellos se encuentran en el Torreón, que es donde vivimos los hermanos Pizarro. Y bueno, los viernes ponemos música más bien cantada en español y bandas europeas. Y los sábados, pues, ya ponemos música internacional de todo tipo de estilos. De Hawái, de Trinidad, Jamaica, de cualquier lado, de los seis o siete continentes. Y bueno, hoy hemos traído aquí un espectáculo de fantasciencias ocultas, dividido en varios bloques, que mi hermano Marciano va a pasar a desglosar. Sí, bueno, ante todo dar las gracias a la bonita localidad de Alcoy y a este fastuoso museo, Alcada, que nos ha invitado gentilmente a que hagamos aquí uno de nuestros aclamados espectáculos itinerantes. Y el de hoy va a ser las fantasciencias ocultas, como decía mi hermano, con temas tan apasionantes como el terror español, la edad atómica, hombres y monstruos, ciencia ficción y brujería. Y brujería, o sea, temas que yo creo que nos interesan a todos. Y para ello hemos hecho una pequeña selección de discos de pizarra, antiquísimos, 78 revoluciones por minuto, que la verdad es que van a hacer pasar miedo y risa a la gente. Buenas tardes, Alcoy. Perdone que hayamos escrito un pequeño discurso, pero el Centro de Arte Moderno de Alcoy requería que las palabras estuvieran escritas precisas en un papel. Buenas tardes, como decía, somos los hermanos Pizarro y quizás nos recuerden ustedes de otros eventos importantes, como la mujer y la pizarra, o la comida y la pizarra, o la pizarra y la droga. Y bueno, vamos a empezar con un bloque que hemos dado en llamar Bloque Español de Terror, una rara avis. Y vamos a escuchar una placa de Bessie Smith, el bloque del cementerio, para que vean ustedes cómo se oye en un medio de la época. Bessie Smith, el bloque del cementerio, para que vean ustedes, Bessie Smith, el bloque del cementerio, para que vean ustedes, Bessie Smith, el bloque del cementerio, para que vean ustedes, Bueno, y nos despedimos agradeciendo nuevamente que nos hayan tenido a bien de traer a esta localidad de Alcoy y a este maravilloso museo para dar a conocer a todo el mundo de esos maravillosos discos de pizarra de 78 revoluciones y se despiden los hermanos pizarros con un ¡Salud y pizarra! ¡Gracias!